¡Suscríbete! 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 Levántese todos, los que están sentados, y dale un abrazo, al que está a tu lado, y así me despido, con mis parranderos, deseándole a todos, feliz año nuevo. Vamos todos a las parrandas, caigan las vallanas, de pan de amor, y así me despido, con mis parranderos, deseándole a todos, feliz año nuevo. Vamos todos a las parrandas, caigan las vallanas, de pan de amor, y así me despido, con mis parranderos, deseándole a todos, feliz año nuevo. Vamos todos a las parrandas, caigan las vallanas, de pan de amor. Gracias. 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 Gracias.